La Universidad Nacional del Altiplano Puno, en el marco de la celebración de su aniversario, inauguró el novísimo proyecto, Mejoramiento del Sistema de Seguridad Patrimonial e Integridad Física en la Ciudad Universitaria, obra que demandó un presupuesto total de 6.520.143 cuya longitud total es de 1.945 metros lineales, divididos en metas de cuatro tramos, según informó el jefe de la Oficina de Ejecución de Inversiones de la Unapuno, Dr. Carlos Alberto González Gutiérrez. La universidad ha crecido, pero no solo ha crecido, sino hay cambios, hay logros, hay resultados y por eso el día de hoy se inaugura esta obra que ha recomendado la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDO, en el primer licenciamiento. Y la universidad ahora está listo para el próximo licenciamiento. Este importante proyecto, ejecutado con la finalidad de renovar al vetusto cerco perimétrico con que contaba la ciudad universitaria. Ahora, con esta nueva obra ejecutada y entregada, queda garantizado el sistema de seguridad patrimonial. Además, este proyecto ha permitido ampliar las vías de acceso, construcción de veredas de los barrios colindantes, para evitar incidentes de los moradores de la zona. Durante el acto de entrega, los directivos de los distintos barrios colindantes se mostraron agradecidos con la universidad. Tal es el caso del señor José Antonio Medina, presidente del barrio San José, quien refirió que esta obra está mejorando la calidad de vida de los vecinos. El acto de inauguración reunió a las autoridades universitarias, entre ellos el rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacari, el vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, el vicerector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas, el doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la escuela de posgrado, el doctor Ricardo Álvarez González, director general de administración, así como también estuvieron presentes los decanos de facultad, docentes, personal administrativo y población en general.